Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Al mal que crece torcido, jamás se enderezará Por mucho que tú te esfuerces, torcido continuará Eso no tiene remedio Esto no tiene remedio No trates de transformar lo que Natura formó Déjalo desarrollar en la forma que creció Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Cuídame retroformado Tendrás la dicha de ver Tu obra ya terminaba Con alegría y placer Eso sí tiene remedio Eso sí tiene remedio Eso sí tiene remedio Eso sí tiene remedio Eso sí tieneBaby ¿Me Office Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video